Hoy es 9 de marzo de 2023, hace justo un año que recaíste y hoy vuelves a casa para empezar la recuperación. Y se va a hacer muy duro, pero cuando se haga duro, recuerda que es la decisión correcta, que lo necesitas, que no puedes seguir así y que a partir de aquí solo puede ir a mejor, porque es que tiene que ir a mejor. Y lo estás haciendo muy bien, ya has avanzado mucho mentalmente, ahora toca enfrentarse a la comida y a la realidad y volver a aprender a comer. Lo estás haciendo muy bien, mucha suerte y vamos a salir de esta. Hoy es 28 de diciembre del 2023 y no puedo decir que estoy perfecta ni totalmente recuperada, pero sí muchísimo mejor de lo que estaba hace un año y hace dos. Fue en 2022 cuando recaí de nuevo, ya sabéis que yo a los 14-15 años ya pasé por un trastorno de la conducta alimentaria y sí que es cierto que yo pensaba que había salido completamente recuperada, aunque la realidad es que no. Y se quedaron ahí pequeñas migajas que poco a poco fueron convirtiéndose en una montaña. Y en 2022 me empecé a fijar otra vez en el espejo y no es que no me gustara lo que veía, sino que pasé a odiarme. Ya no sé quién hablaba, si el trastorno o la salud, porque no sabes en qué momento pasas de estar sana a estar enferma. Simplemente es una raya tan sumamente difuminada que no sabes cuándo pasas el límite. Pero lo pasé. Empezó con el gimnasio, que empecé yendo por salud mental porque mente ocupada no piensa, porque iba allí, me despejaba y no pensaba en mis problemas. Empecé yendo unos pocos días a la semana, acabaron siendo más. Después empecé a comer mejor, comida más sana, no comida basura. Y empecé a demonizar alimentos, evidentemente, y al final acabé por prohibirme prácticamente todos. Con un montón de conductas de compensación, antes, durante, después de las comidas, si es que me rendía ante el hambre y sucumbía a la tentación. Y acabó siendo una tortura, porque cuando tú misma eres tu propio enemigo no puedes huir de ti. Fue ahí cuando yo empecé a estar muy muy malita. Y empecé a ver que todo era una mierda, porque estaba entrando en una fase muy depresiva. Porque es eso, es un problema que afecta evidentemente a tu salud física, pero primero de todo es un problema de salud mental. Y fue entonces cuando dije, hay que cambiar. Y sin cambiar no creas cambios, eso está claro. Y dejé mi vida en Madrid, porque allí sola, en un tercero sin ascensor, en una bordilla de Madrid, no iba a ninguna parte. Porque no contaba con la ayuda de mi familia, de mi pareja, de mis amigos, simplemente me sentía sola y no tenía a nadie que me pusiera según qué rutinas saludables, cuando yo ya las había perdido todas. Y fue un año más tarde que decidí volver a Vigo, porque ya era más que obvio que estaba muy mal, que yo misma quería cambiar, que yo misma quería salir de ahí, porque sabía que si seguía así, mi vida acabaría antes, mucho antes de lo que me tocaba. Hice las baletas y me fui a mi casa y volví a esta habitación tan maravillosa, que a pesar de que la quiero mucho, tendré que dejarla en algún momento y quiero volver a Madrid, pero siendo una mejor versión de mí misma. Y ya no la que era antes del trastorno, sino una nueva, una nueva versión que no le da tanta importancia a la validación externa, que no es tan superficial, porque al final cuando sales de un TCA tienes la opción de salir de ahí muchísimo más reforzada de lo que ya estabas. Y fue entonces cuando empecé a aprender a comer, empecé a aprender a vivir conmigo misma, dentro de un cuerpo que no seguía unos cánones de belleza imposibles, porque al final la anorexia te va a decir siempre que no es suficiente. Y tú pensabas que bajando unos pocos kilos ya estarías más feliz, y los bajaste, y dijiste no es suficiente, y bajaste unos pocos más kilos, y en vez de encontrar la felicidad que tanto ansiabas, encontraste justo lo contrario, que es una tristeza y una soledad infinita. Porque afecta a todo. Es que no es la comida, es tus relaciones sociales, tu familia, tu pareja, tus amigos, tú misma, todo lo ves como enemigos para el trastorno. Y es ahí cuando empiezas a ser un ser inerte, literalmente, porque no interactúas con la vida. Te prohíbes ya tantísimas cosas que no eres capaz de vivir. Vives esperando a morir. Pero tomé una decisión, la decisión correcta a mi parecer, que fue volver aquí, recuperarme con ayuda de mi familia, con ayuda de mi pareja, con ayuda de mis amigos, y lo estoy logrando. Y lo lograré. Y estoy segura, porque cada día estoy más cerca. Y si hay bajones, también he aprendido a aceptarlos, y a decir, no es un fracaso, no es una derrota. Aquí no gana el que menos bajones tiene, gana el que llega a una recuperación completa, y es eso a lo que aspiro. Y ya he llorado suficiente por este problema, y me he perdido a mí misma, y gracias a Dios me he encontrado. Y a pesar de que yo sabía que estaba mal, como que parece que cuando estás dentro del TCA, nunca estás suficientemente mal como para recuperarte. Simplemente en momentos de lucidez, como los llamo yo, dices, ¿qué cojones estoy haciendo? Pero la mayoría del tiempo es el trastorno al que habla por ti, y es el que toma todas las decisiones. Decisiones que están en contra de la salud, evidentemente. Si estás al principio de todo, cuando es la luna de miel, que todo sigue como siempre, donde simplemente estás cuidándote un poco más, el trastorno no tiene límites. Y hazme caso, no hace falta que estés en la puta mierda, no hace falta unos análisis preocupantes, ni un ingreso, ni un frapezo, no hace falta nada, porque siempre te merecerás el recuperarte. Y ojalá nadie tuviera que pasar por lo que pasé yo, y sé que hay gente que lo ha pasado peor que yo, y siempre he dicho, no sé cómo lo han hecho, porque yo no he aguantado más. Y espero que mi libro, igual que me ayudó a mí, ayude a quienes están ahí dentro, o incluso a las que están dentro de recuperación. Es duro, no es como que pensaba que ya lo tenía como bastante superado, pero en verdad, es que lo pasé tan mal, e hice pasarlo tan mal a mi familia, a mi pareja, a mis amigos, que me da mucha pena haber como mandado a la mierda, dos años de mi vida, otra vez, por una enfermedad tan hija de puta. Porque es muy duro, y de verdad que veo fotos de antes y digo, hostia Carlota, no sabías dónde te estabas metiendo, y al final acabaste en la miseria, y siendo una persona con la que no era agradable estar, con la que no era agradable hablar, ni para los demás, ni para ti misma. Lo veo con mucha pena, pero también lo veo con mucho orgullo, el cómo estoy ahora, y espero poder ayudar. Ese es mi objetivo con el libro, poder ayudar. Y es gracioso ver cómo buscamos control en algo tan dañino, para enfrentarnos al descontrol que hay en nuestra vida. Entonces te animo que si estás pasando por eso, pidas ayuda. Siempre es un buen momento para empezar a recuperarte, y recuerda que nunca vas a salir victoriosa, ni feliz, ni contenta, ni vas a alcanzar todo lo que crees que vas a alcanzar, dentro de un trastorno de la conducta alimentaria. Este libro para mí, me ha ayudado muchísimo, tanto a la hora de escribirlo, como a la hora de leerlo, releerlo, corregirlo. Es un proyecto que me ha costado muchísimo, pero que creo que ha valido la pena, tan solo si ayudo a una persona. Ha sido supervisado por un nutricionista, por una psicóloga, porque al final cuando hablas de un tema tan delicado, no sabes en qué momento estás fomentando la salud o la enfermedad. Entonces no os preocupéis, porque no hay nada que os pueda afectar negativamente en este libro, no hay nada triggering para nadie. Simplemente expone cómo te jode la vida un TCA, porque es lo único que consigues estando ahí dentro, joderte la vida. Y espero que más de una abra los ojos como yo logré hacerlo hace un año, para escoger el camino de la recuperación. Y para aquellas que estén en recuperación, que lo leáis y digáis, joder, qué bien hice en recuperarme, porque sé que os vais a sentir muy identificadas con cada cosa que escribo. También quiero ayudar porque yo he visto la desesperación, la impotencia en los ojos de mi pareja, en los ojos de mi familia. Y de alguna manera también he escrito este libro para aquellas personas que no saben, no saben cómo entender algo que jamás pensaron que les tocaría entender, porque nadie está preparado para tratar a alguien que está pasando por un trastorno de la conducta alimentaria. Os dejo el link en la cajita de información y nos vemos la semana que viene con otro vídeo más. Chao, chao. Gracias por estar ahí.